Los jóvenes inmigrantes conocidos como Drea Mers sufren por el futuro incierto del programa DACA que hasta ahora los ha protegido de la deportación y hasta dudan en hacer los trámites para renovarlo por miedo a ser detenidos. «Temo que la puerta se está cerrando, cada vez se ve, menos luz, es frustrante, de un momento a otro se podría perder el DACA y eso acabaría con mi futuro y el de mi familia», dijo a la agencia de noticias F. María del Carmen Juárez, inmigrante mexicana y madre de dos niñas ciudadanas estadounidenses. Juárez, de 28 años, está protegida por el programa de acción diferida para personas llegadas a la infancia, conocido como DACA, una medida del expresidente Barack Obama que le permite trabajar y contar con una licencia de conducir en el estado de Arizona. Debido al fracaso del Congreso en aprobar una legislación que otorgue finalmente un estatus migratorio a los aproximadamente 700.000 jóvenes acogidos al programa, el futuro de DACA se encuentra ahora en manos de las Cortes. La inmigrante mexicana, quien trabaja en un supermercado de Tucson, Arizona, se debate entre renovar nuevamente su permiso o no. «Mi mayor temor es que el gobierno del presidente, Donald Trump finalmente termine con el programa y que los dreamers nos volvamos blanco de las deportaciones», dijo Juárez. A Juárez le preocupa que los soñadores como ella puedan ser el siguiente blanco de la maquinaria de deportaciones. Esta joven madre reconoce que sería muy difícil regresar a las sombras, especialmente en un estado como Arizona que cuenta con regulaciones severas en contra de los inmigrantes indocumentados. En las últimas semanas organizaciones que trabajan a favor de los soñadores han iniciado una campaña en las redes sociales para pedirles que renueven sus permisos de DACA, especialmente si vencen antes del año 2020. «Entiendo el temor, renovar el DACA es una decisión de cada persona, pero considero que deben de hacerlo, el gobierno ya tiene su información, eso no va a cambiar y hay que tratar de tener esta protección por lo menos otros dos años más», dijo AF César Vargas, cofundador de la Coalición del Acta Sueño y Abogada de Inmigración. Otros como Miguel González, un inmigrante mexicano de 22 años, ya está preparando su paquete de renovación, según dice AF, esperanzado por la posibilidad de que en las elecciones legislativas de noviembre se logre un cambio en el Congreso que sea más favorable a los dreamers. «Sé que es frustrante para muchos tener que estar renovando, siempre con el miedo de que quizás puede ser la última vez, que se termine todo y estemos a riesgo de ser deportados, pero no tenemos otra opción, por el momento es el único camino que tenemos», dijo. Se anticipa que la próxima semana el juez federal, Andrew S. Annen, de la Corte Federal en Houston, Texas, podría emitir una decisión en la demanda liderada por ese estado junto a otros siete contrarios a DACA. Los demandantes piden poner el fin al programa con el argumento de que el presidente Obama abusó de su autoridad cuando creó DACA en el año 2012 por medio de una orden ejecutiva e impuso una fuerte carga financiar a los estados que deben pagar el costo de la inmigración indocumentada. Debido a que Annen fue el mismo juez que frenó la implementación de una ampliación del programa de DACA y el programa de DACA, que hubiera protegido de la deportación a los padres de los dreamers, los activistas tienen pocas esperanzas de que el tribunal en Texas falle a favor de los jóvenes migrantes. En caso de que Texas falle en contra, de DACA, entonces tendríamos decisiones contradictorias que estarían en conflicto una con la otra, explicó Vargas. En California y Nueva York, jueces federales han ordenado al gobierno de Trump mantener el programa y permitir que aquellos que ya cuentan con esta protección poder seguir renovando sus permisos. Por el momento el gobierno federal está cumpliendo con estas órdenes, pero está apelando las decisiones. Vargas considera que al final será probablemente la Suprema Corte la que diga la última palabra sobre el destino de DACA, algo que, en su opinión, podría pasar hacia finales del 2019. Mientras tanto creemos que el programa se mantendrá, por eso estamos pidiendo a todos aquellos que pueden, que renueven su DACA, enfatizó Vargas, quien recomendó a cada soñador asesorarse legalmente antes de mandar su solicitud de renovación, especialmente si han tenido problemas legales. Más noticias en los peores estados para hispanos y latinos, Fuente, 24 7 Wall Street.